Vicenta, nos hemos movido para... Buenos días, ¿y vos? Buenos días. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Buenos días, ¿pasá? Pues adelante, dígale. ¿Ten mucho? Se le pegaron ayer. Willy. ¿Por qué quieres llorar ayer, güey? Porque, ¿sabes que son cosas que pasan? Pues de que yo me puse mal, pues, me sentí mal por la cuestión de que, de lo que pasó, pues, de eso, del... ¿Del comentario? Sí. Y otra, yo ya, ya, por ahí, ya, 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 por ahí, ya, ya, más o menos, ya me indicaron algo de que fue una captura de mis fotos de Facebook. Ajá. Y ya me lo dijeron hoy en la mañana. Pero, más o menos, ya me dijeron, más o menos, quién juega. O sea, pero, no digo el nombre, ¿verdad? Y la persona que va a ver ese video, oye, ya, pues, ya, quién. ¿Por qué no lo dices hoy? Si no, hay alguna... Pero... Es mejor que lo digas, porque... Sí, porque hay personas que no lo llevan a uno. La verdad, la verdad, sí. Hay personas que están hablando mucho detrás de mí, que aquí, que allá. Y, bueno, como digo yo, ¿por qué hablan las cosas? Y lo mejor lo sé yo, ¿verdad? Y... Pero sí, más que todo, pues, pues, por decir así, fue una mujer, va, que me hizo esa jugada, pues, porque... Y, lógicamente, pues, lo que yo digo, yo ni cuenta tengo de TikTok, ¿verdad? Y entonces, yo me sentí mal, pues, porque, lógicamente, tampoco yo iba a decir todas esas palabras, va. Y, pues, sí, pero hay otra cosa. O sea, que doña Vicenta sí te cera, va. Sí, ella me dice esto. Pero tienes razón, ¿por qué vas a andar con la Chintón? Vale, exacto, va. Y ella, yo no sabía ayer de que ella fue a la nueva de allá. Yo no sabía. Yo lo que sabía, según, sabía yo de que... O sea, que ella fue a la nueva de ayer. Sí. Ah, pero fue con Tomás. Sí, pero ella iba adentro. Iba adentro con el carro. ¿Y vos ibas adentro? No, él no iba adentro. ¿Con quién fueron, pues? Ah, ¿con quién fue? Con Braga. ¿Quién es más? Ay, no, mire que ayer que el papá de los patojos me dijo, me vino a pedir permiso que ayer me van a comprar caite a los patojos. Como les dije, ya estando allá, yo no le voy a dar permiso a mis hijos que se vayan solitos con vos. Les dije, yo voy a ir junto con ellos. Y primero me atranqué, que no, que no, que no. Bueno, y pues me dijo, yo le dije, mejor voy a ir yo con vos, voy a ir junto con mis hijos, porque yo a mis hijos solitos no los dejo ir con vos. Les dije, porque vaya, si yo no hubiera ido, y para todos hubieran traído nada. Porque a la hora que nosotros pasamos a la zapatería, lo que llegó a la zapatería, dijo, ahí está el dueño de la zapatería. Y que a saludarlo vengo, solo a saludarlo. ¿Cómo así, hijo? A saludarlo venís. No dijiste que a comprar algo los niños venís. Pues le dije, ahí van a ver estos los videos. Pero usted, pero, pero usted va solo adentro con él, hijo. No, ahí va la Sofía, la Sofía va aquí, yo aquí no oría la puerta. ¿Algo más que quiera decir? Por eso le dije hoy. ¿Algo más que quiera decir? Solo él, y él le iba atrás conmigo. No, yo digo adentro. Sí, sí, pues, la Gloria que iba a ver, pues, grabar un video también. Ya, yo no iba a la par, porque le dije a la Sofía, ponete aquí, me voy a poner aquí en la puerta. Y, pues, ahí está el video, va, que lo mira él. ¿Y el teléfono, para qué? No, algo que, ella no, nunca me ha hecho nada, cualquier cosa, pero, ¿por qué él te quería abrazar? ¿Cuándo? ¿Ese día? ¿Ayer? ¿Ayer no? ¿Por qué no? Ah, ayer sí me iba a poner la mano, le dije que no me pusiera la mano. Pero tengo evidencia. Bueno, cuando... Yo tengo evidencia. Y por eso va, que le dije, no me dejé abrazar ni besar tampoco, porque ahí están los videos. Y yo me voy a dejar besar, porque tiene razón de él reclamarme, pero como él lo anda haciendo las mierdas, ¿y por qué re chingado me voy a incomodar? Si él lo anda haciendo, ¿qué lo anda haciendo? Menos yo, como me dicen muchos, que yo no me dejo tocar de él, ni del otro. Porque imagínese que... Sí, yo lo tomé en TikTok. Yo lo tomé. ¿TikTok, qué está eso? No, de esas solo es foto. Eso no es TikTok. Eso no es TikTok. ¿TikTok, ahí está? No, eso no es TikTok. ¿Dónde es TikTok? ¿Cómo no? Yo lo subí. Míralo, Willy. ¿Tienes TikTok? No, porque eso es en el carro de Brian. Pues sí, en el carro de Brian, ¿para qué voy a decir? Ellos me ponen la mano, ¿ve? O sea, que usted hace así TikTok con Titi. No, yo no estoy en TikTok. No, yo no hice así TikTok. A ver, ¿quién tomó? Ahí me dice, mire, por un lado, me dejé abrazar ahí. Me dejé abrazar. Alguien tomó esa foto y me lo reenvió a... ¿Cuándo se llama? Pero mire, ¿cómo me quedé ahí? Me dice así, porque no importaba que no me agarrara. Ya. Porque si yo me hubiera puesto la mano, él tiene razón de tomarme. ¿Cómo que él la llevaba así? ¿Le llevaba el brazo cruzando? Así me iba a ponerlo cuando me dice así, ¿ve? Ahí está por un lado. No le dijo eso, él le estaba preguntando. Y por esa razón, yo andaba bien cachimbado. Y él, por ese comentario babosa que mandó, pues no sé. Como dice el que sinujo él, pues no sé aquí, no sé, ¿verdad? Porque ni un momento, ni un hombre me ha dicho así. Y pues ahí venía mi hermano también, ¿por qué voy a decir? Ahí venía mi hermano. O sea, que la venía como queriendo abrazar. Es que me quería abrazar, le dije que no me tocara, que no me abrazara. Yo por él me dice así, vea, ahí salió la foto. Como usted cuando es así, o hasta pelea con aquel o con alguien. No, porque yo ando peleando y yo me voy a abrazar de otro pinche hombre. No, hombre, yo no me dejo abrazar de otro hombre. Si él no anda haciendo la mierda, que lo hagan, menos yo. Como me dicen, me dicen, ahorita yo no me dejo tocar ni de él, ni de hombres. Porque yo veo que uno queda respetar también. Oye, tú dices que tú eres tranquila, no haces nada. Y por esa razón, ¿qué? Mira, para que te des cuenta que yo soy sincera contigo, Mira, esto y esto pasó. Pero él no me dijo nada. Como dicen, fue de que yo soy así. Sí, porque me estás preguntando quién más iba y no le besó. Pues sí, Titi, pero cuando eras para allá. Y ahí se ve que la gloria va al otro lado. Vaya, cuando venían para de regreso. Cuando venían de regreso. Pero cuando iban los para allá, iba la gloria. ¿No la besó, Titi? Para besarla. Ahí está el video, grabaron un video ahí. Grabaron un video. Para que yo, como le dije, yo no quiero que me esté abrazando, que no me esté besando. Por eso te pregunto. Por esa razón, que si él lo anda haciendo, que lo anda haciendo. Alguien lleva adentro. Y por eso... No te dijo. No me dijo, costó que me lo dijera. Y estoy abrazando ahí y lo estoy besando. Vaya, pero me lo habrás dicho. Lo estoy besando como vos lo haces. Vaya, tú me ardiste. Mejor, cállate, mejor. Vaya, cállate. Tú dices que yo hago las... Tomás, yo opinar de la foto, Tomás. Vos, como siempre, dices que aquel, que aquel. Yo soy el culpable siempre. ¿Qué opinás de la foto? ¿Qué le decís? Y es que aquí todo corre. Todo corre, pues. Pues ahí está el video. Ahí hay videos y me dejé besar o me dejé abrazar. Porque lógicamente, más que ahorita, más soy el que yo llevo pelada de cara, va. Porque dicen que yo soy aquí, que soy allá, va. Todo. Yo le pregunté a ella. Me costó que me lo dijera. Ella dice que ella está tranquila y no está haciendo nada. No. Puedes ver los videos. Puedes ver los videos y me dejé besar, pues. Puedes ver los videos y me dejé besar o me dejé abrazar. ¿Y fueron de video? No, que sea. Acuérdate de video, yo lo mismo soy. Yo como la gran puta andaba ayer, usted pensará que yo andaba contenta. No, hombre. Y fui rematar con el papá de los patados y otra cosa, que ni lo compró zapatos a mi hija. Y para que le pelé la cara. Y todavía me falta pelar la cara. Y que solo voy a esperar que venga. Se le llevó a alguien que marque la compañía. Solo que voy a esperar que venga y le voy a pelar la cara. Solo por gusto los llevó a mis hijos a la nueva y ni mierda los compró. Yo creo que solo a Juan y le iba a comprar zapatos a los demás, ¿no? A la gran puta. Y todavía se puso a legar con el muchacho de la zapatería. Todavía se puso a legar ahí con él. No iba así. No, si no. A todos les iba a comprar, no, que solo a uno. Solo a uno le dije, deme un par de acción a alguien que sea. Entonces, ¿por qué dijo él? Dijo él, voy a llevar los patados para traerle cosas. Dice, voy a decir que voy a llevar los patados. Yo no estoy interesada que los lleve a comprar a mis hijos. Pues sí. De todas formas, él tiene obligación porque son sus hijos. Y por esa razón ha andado bien ayer. Otra no voy a decir yo solo a uno. Acabo solo a uno después. Hasta incluso que me voy a rematar con un hombre que estaba ahí tomando tiktok. Le dije, ¿no está tomando esa mierda? Le dije, ¿cuál es que lo va a subir? Le dije, ahí está, ahí está Brian, que lo diga. Y andaba como la gran puta ayer. Yo no andaba feliz, contenta. Y yo pagué mi almuerzo y solo pagó su almuerzo para todos. Para que no esté hablando. ¿No quedó un tono le pago? No, mi almuerzo yo lo pagué si yo cargaba dinero. Ahí está Brian. Después diciendo aquí que lo había pagado su comida de Brian, había pagado su comida de las elitas, había pagado su comida del otro. No, cada uno pagamos nuestra comida. Yo sí soy yo cuando ando bien enojado, pero ¿por qué voy a estar feliz ahí? Y andaba, yo le voy a pelar la cara. Me falta pelar la cara del papá de mis hijos todavía. Mira, te he dicho, me haré contigo. Bueno, ¿y si yo creo que ya ibas de camino vos ya? ¿Sabes dónde ibas ya? Como no me había dicho nada, pues sí. Mejor haz esto porque ya no quiero problemas ya. Está bueno, entonces me... De todas formas. No te había dicho eso. Sí, te la quería abrazando. ¿Para qué? Está bueno. De todas formas. Siempre yo soy el culpable. Ah, sí, el culpable, pues. Él tiene toda la culpa. Pero él se hace para atrás. Ahí puede ver el video si me dejé besar al del hombre. Y como mucho me dicen que no me dejo de besar a los hombres. Pero ¿por qué este tiene esa foto, digo yo? Ni me dejo tocar porque ya veo que uno se tiene que dar respetar y es lo correcto. Pues sí, pero... Ni dar besada también a la anticamara porque ya veo que es... Para uno, pues, es... Oye, no sé si no se dice nada como el hombre. ¿Me está agarrando? Y por esa razón que... A mí sí me cayó, pues, eso. Se queda viendo para allá, mira. Por esa razón que le estoy diciendo, güey. No, hombre, si miras el comentario malo de ayer, no sé si hubo eso. Yo ya lo dije, ya, yo ya lo dije. Yo ya lo dije. No me saco. Usted, no, pues, todo lo págate. Una abraza, tío. Una abraza. Una abraza, tío. Una abraza a usted después para abrazar a la chentona. Bueno, no hay nada. Se va para allá, a ver qué puchica va a hacer. Yo no. Yo me quedé aquí en mi casa, mira, haciendo limpieza a mi casa. y vos sabes que andas? le voy a reclamar esto y voy a entrar por eso ahorita no se quiere ir y el como dice vos lo andas haciendo que vos lo andas haciendo yo te lo dije ayer que ayer te mande un audio voy a salir a la nueva te dije vamos eso, vamos lo que te estaba preguntando ahorita quien lleva la pasto? te costo? y ahí me dejé abrazar me dejé abrazar ahí? me dejé de la nueva casa y salí pues y por qué lo negas? porque me iba a poner la mala por él y si así ve porque la foto se mira pero si no fuera yo ahí tío va andate 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 por favor porque vos problemas me traes aquí si fue porque viene el otro ya vio y vos que? chineando la mujer allá estas? yo no estas chineando nadie chineando que lo tengo en mis brazos y si ya lo tuviste adentro ya? y que mas? te encerraste y ya adentro te encerraste y voy a ver esos videos yo y va y se va a poner mas fea la cosa si porque van a ver que uno ni se encierra adentro y ya lo van haciendo no y no y no y no y no